La Conferencia Episcopal de Nicaragua reprochó al presidente Daniel Ortega su silencio a la propuesta de democratización del país. La respuesta que hemos recibido es más violencia. Creo que ha respondido con hechos. Nefasta respuesta está dando. Respuesta que no es responder de manera responsable. La crisis se está ahondando más y más. El silencio y el recrudecimiento de la represión ponen en jaque el diálogo nacional que presentaba una serie de propuestas para democratizar a Nicaragua, entre las que destacaban elecciones adelantadas, una reforma a la Constitución y poderes públicos transparentes e independientes. Entretanto, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua informó que el senador republicano Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, envió al país centroamericano a un funcionario de su equipo profesional para apoyar a la Conferencia Episcopal con el propósito de abordar la crisis democrática. El enviado del Senado junto a los representantes diplomáticos en el país se reunieron con los obispos, la Alianza Cívica y la Presidencia de la República. Y también destacaron que Estados Unidos respeta la soberanía de Nicaragua y comprende que la solución definitiva al conflicto actual debe provenir de los nicaragüenses.